El nuevo petróleo, digamos, o la dinamización de la economía a partir del turismo. Y Antioquia tiene muchísimas ventajas en ese sentido. ¿Qué nos hace falta? Usted lo señalaba. Más educación, necesitamos más formación, tenemos que estructurar mejor lo que se llaman los productos turísticos. Nosotros, la gobernación de Antioquia, realizó, digamos, todo un proceso, conjuntamente con entidades conocedoras de este tema, en diseñar 40 productos turísticos y unas rutas turísticas que permiten, por ejemplo, la ruta lechera, pero también está la ruta alrededor del café, pero también está, digamos, una ruta que le pueda permitir a usted ver el tema, digamos, el pecuario en el Bajo Cauca. Hasta el tema de la minería yo creo que se puede aprovechar y rescatar desde el punto de vista turístico. Secretario, yo tengo...